One trick, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Not y tarde, las autoridades de Estados Unidos. Estados Unidos ha ordenado la evacuación de al menos un millón y medio de posibles afectados por la llegada del huracán Florence. Estados Unidos evacuó a personas por huracán Florence asimismo. Los reportes meteorológicos estiman que este fenómeno natural causará estragos en los estados Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. De esta manera, por los estados que afectará lo consideran una amenaza para la costa este de Estados Unidos. En este sentido, los expertos indicaron que se espera que el ciclón toque tierra el próximo jueves. Estados en alerta por su parte, la gobernación de Carolina del Norte, reconoció que ya han sentido los efectos de Florence. Mientras que, el gobernador de Virginia, RAS PH Northam, calificó al huracán como el más importante en décadas. Según una encuesta realizada por la Iniciativa Nacional de Supervivencia de Huracanes, afirman que muchos de los residentes han hecho caso omiso a las órdenes de evacuación, sin embargo planean hacerla en el futuro. Lea también, 100 alpinistas en riesgo tras incendio forestal en Indonesia Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.